Acaba de bajar del vehículo, es recibido por autoridades de la policía de la provincia, que como te decía, está en la parte exterior custodiando estas elecciones. El intendente. También está el intendente, Ricardo Miguel Lemos, está uno de sus hermanos, por lo menos ahora en estas imágenes divisamos al actual diputado provincial, Carlos Uensfrán, pero viene acompañado siempre por sus dos hermanos, además de sus sobrinos. Así que es recibido por la comunidad, esto es parte del folclore de aquí de Laguna Blanca. Como les decía, vino acompañado por sus dos hermanos, John Uensfrán, Carlos Hugo Uensfrán, los sobrinos del primer mandatario también están presentes aquí, acompañándolo, y vemos que el gobernador decidió poner su huella digital en esta prueba piloto que se realiza en 12 provincias, que no es obligatorio. Y de todos modos, haga o no haga, ponga o no ponga su huella, puede el elector entrar al cuarto oscuro y votar, no hay ningún impedimento, es una prueba piloto solamente para determinar con veracidad la identidad de la persona que se acerca al cuarto oscuro para votar. Acaba de ingresar el primer mandatario al cuarto oscuro de la mesa 716. Ahí muestra el sobre, y en este momento, ante las cámaras fotográficas y de televisión y los celulares, está emitiendo, acaba de emitir su voto el gobernador Uensfrán. Va a firmar el acta correspondiente y le van a entregar el troquel, mientras, como le va a don Johnny, su hermano mayor acaba también de ingresar al cuarto oscuro. Buenos días, gobernador. Feliz día de la democracia. Pero muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pero contento de recibirlo y poder ver que la comunidad también ha elegido su momento para venir a votar. Pero verdaderamente un hermoso día fresco, pero bueno, pero un hermoso día para venir a cumplir con la democracia. ¿Algo tradicional es que la comunidad lo espere en la puerta de ingreso de su escuela? Ah, sí, por supuesto. Son los amigos. Imagínense, vengo a votar en mi escuela, nada menos. Acá hice toda mi primaria, así que tengo muchos amigos y amigas que siempre están a la espera de que uno llegue. Gobernador, ¿cuál es la reflexión en estos 40 años de democracia? Que sabemos que es la mejor manera de vivir y que tanto nos ha costado. Bueno, la verdad que la mejor forma de vivir es cierto, pero de que hay muchas cosas pendientes también lo es, no podemos negar. La situación económica, la circunstancia social, bueno, son cosas que se tienen que ir resolviendo. Yo entiendo de que va a llegar un momento en que los argentinos de todas las fuerzas entendamos de que todos tenemos que buscar un punto de encuentro para lograr un país mejor. Gobernador, hay personas que creen que esta elección, esta votación no es importante. ¿Cuál es la respuesta? No, estas elecciones son muy importantes, tienen que venir todos a votar. Aquí se está resolviendo el destino del país. En este momento estamos prácticamente eligiendo dos modelos de país y eso hay que resolverlo hoy. Gracias. 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 Gracias.